Hola queridos suscriptores hoy les traigo un vídeo de 10 curiosidades de la saga Uncharted espero lo disfruten sin nada más que agregar empecemos con el vídeo 1 inspiración en películas y aventuras clásicas la serie Uncharted toma inspiración de películas y aventuras clásicas como las películas de Indiana Jones así como otras fuentes de entretenimiento que involucran búsquedas de tesoros y misterios históricos 2 Nathan Drake y Nolan North Nathan Drake el protagonista de la saga es interpretado por el actor de voz Nolan North la actuación de North aportó gran parte del carisma y humor al personaje lo que contribuyó significativamente al atractivo de la serie 3 escenarios y detalles detallados Naughty Dog es conocida por su atención al detalle en los escenarios y en los detalles visuales los juegos de la serie Uncharted presentan entornos detallados y realistas que contribuyen a la inmersión del jugador en la experiencia de juego 4 inicios de la franquicia el primer juego Uncharted el tesoro de Drake Uncharted Drake's Fortune fue lanzado en 2007 para la playstation 3 su éxito llevó a la creación de una exitosa franquicia que ha continuado con varias secuelas 5 creadores de Crash Bandicoot y Hack and Daxter Naughty Dog es el estudio detrás de Uncharted y antes habían creado otras exitosas series de videojuegos como Crash Bandicoot y Hack and Daxter Uncharted representó un cambio en la dirección de la compañía hacia experiencias más maduras y cinematográficas 6 recepción crítica y premios la serie Uncharted ha sido elogiada por su jugabilidad narrativa y producción cinematográfica ha ganado múltiples premios y ha sido aclamada por críticos y jugadores por igual 7 referencias a otros juegos de Naughty Dog los juegos de Uncharted a menudo contienen guiños y referencias a otras franquicias de Naughty Dog como Crash Bandicoot y The Last of Us 8 exploración de diferentes lugares cada juego de la serie lleva a los jugadores a diferentes lugares exóticos alrededor del mundo como selvas desiertos montañas nevadas y ciudades históricas esto agrega variedad y emoción a la experiencia de juego 9 elementos cinematográficos la serie Uncharted se destaca por su enfoque en elementos cinematográficos como tomas de cámara impresionantes secuencias de acción intensas y momentos de narrativa intensos que se sienten como si fueran sacados de una película de acción 10 última entrega hasta mi fecha de conocimiento en septiembre de 2021 la última entrega principal de la saga es Uncharted 4 el desenlace del ladrón Uncharted 4 a TF Send lanzada en 2016 para la PlayStation 4 sin embargo Naughty Dog también lanzó un juego independiente llamado Uncharted el legado perdido Uncharted de Lost Legatty en 2017 que sigue a dos personajes secundarios de la serie y como dato extra en el año 2022 PlayStation sacó la adaptación cinematográfica de Uncharted protagonizada por Tomoyan y bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy pronto subiré más curiosidades de más juegos un saludo y hasta la próxima